Y ilustrarnos un poquito, porque yo creo que con tanta controversia y con tantos dimes y diretes y acusaciones y declaraciones, ¿cuáles son las funciones de la OMS? ¿Qué hace la OMS? ¿Qué es la OMS? Sí. La Organización Mundial de la Salud fue creada en 1948, tiene 72 años de existencia y es un mecanismo de colaboración de 194 Estados miembros de todos los países del mundo. Por eso, insisto, ahora lamentablemente hay una salida que espero sea muy temporal y muy poco duradera de Estados Unidos de ese mecanismo de colaboración por las medidas políticas que ha tomado el presidente Trump. Pero por años ha sido un marco histórico de cooperación de este y oeste, de norte y sur, para poder tener una colaboración en torno a objetivos sanitarios de mejora de la situación de salud en los países del mundo. Recordemos, por ejemplo, como en 1978 la OMS culminó una tarea ingente que desarrolló por años de erradicación de la viruela a través de los programas extendidos de vacunación aún en las zonas más difíciles. que trabaja en la vigilancia y control de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, el VIH, las enfermedades transmitidas por vectores, el dengue, el chiquinguña, el zika, por ejemplo, que trabaja en el desarrollo de programas de inmunización para enfermedades prevenibles por inmunización y la extensión de vacunas como la del sarampión, la rubéola y, por supuesto, la tosferina, el tétanos y la difteria. Y nuevas vacunas como las que se van desarrollando para meningitis, neumonía, virus del papiloma humano. Hay una serie de actividades que tienen que ver también con la prevención y control de enfermedades no transmisibles, la diabetes, el cáncer, la enfermedad cardiovascular y reforzamiento de los sistemas de salud pública y de los sistemas de salud de los países. Entonces, bueno, ha sido un proyecto colaborativo de años. La OMS se financia con contribuciones que todos los Estados miembros que forman parte de ella aportan como cuotas fijas a la acción sanitaria de esta organización. Por eso, la salida de Estados Unidos y el retiro del financiamiento que puede suponer hasta un 20% o más de los fondos de los que dispone la OMS afecta importantemente las tareas de la OMS. Y, bueno, también es importante subrayar que en el marco de las epidemias y las pandemias, la OMS cuenta con un marco jurídico que se llama el Reglamento Sanitario Internacional. Un marco jurídico vinculante que fue aprobado en el año 2005 y entró en vigor en el 2007 y que establece los mecanismos para que los países informen sobre brotes epidémicos, coordinen con la OMS para las acciones para el control de epidemias. La OMS pueda determinar si existe una emergencia sanitaria de carácter internacional una vez que reúne un comité externo ad hoc para este propósito y con eso emita alertas y lineamientos y guías de actuación para los países. El gran problema que se tiene es que, pues, muchas veces los países no siguen los lineamientos emitidos por la OMS. No hay un carácter coercitivo del Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional, si demanda la información de parte de los Estados miembros, si hay alguna crisis epidémica, pero no obliga a los Estados miembros a hacer algo en particular, sino que solamente emite lineamientos o recomendaciones. Pasa un poco también como ocurre con el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea, que tiene su sede en Estocolmo, que emite recomendaciones, pero que no es vinculante en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que es importante entender que con todo esto la OMS es un mecanismo de colaboración internacional, pero no es un Interpol sanitario, no es una policía internacional en materia de salud, no es la OTAN que puede intervenir ante una crisis, sino que se trata de un mecanismo en donde el secretariado de la OMS, que obedece a las políticas que los propios países miembros dictan, colabora con los países para investigar brotes epidémicos, para investigar situaciones de pandemias. Y eso es importante entenderlo para poder saber o entender bien cómo ha tenido que trabajar la OMS en el manejo de esta pandemia o de otras pandemias. Gracias.